Lo que estamos viviendo desde hace un tiempo es una gran preocupación en cuanto a las medidas que se están tomando y que están afectando seriamente la educación, cierto, de aquellos sobre todo que menos tienen, sobre todo en este tipo de universidades públicas y gratuitas, donde vemos seriamente afectada la medida que se están tomando y que a futuros, entendemos, lo van a sufrir nuestros propios hijos en carne propia la situación que puede llegar a padecer. Situaciones que ya le hemos padecido anteriormente, nosotros siempre lo dijimos, es decir, quizás antes de que tengamos este gobierno ya lo veníamos diciendo nosotros de lo que es esto, porque no hay que equivocarse, esto es una situación ideológica. Nuestro país históricamente se ha dividido en dos situaciones ideológicas y en este momento, quien está en gobierno, su ideología es muy distinta a la de una ideología nacional, popular, como la que habíamos tenido anteriormente y es un neoliberalismo que todo entiende como un sistema, incluido el sistema universitario, que debe ser manejado empresarialmente. Aquellas secciones del gobierno que no le dejan al Estado algún tipo de ganancia, empiezan a achicar y empiezan a llevar a este tipo de consecuencias. Nosotros estamos seriamente preocupados, nosotros creemos que en el corto tiempo vamos a tener que salir a defender las universidades públicas porque todo se viene dando como lo manifestábamos anteriormente, donde un gobierno neoliberal empieza a eliminar todo este tipo de situaciones que en el Estado entiende que tienen que erogar dinero. Entonces estamos seriamente preocupados. Nosotros creemos y entendemos que a estos sectores del neoliberalismo no les cierran que los hijos de los trabajadores puedan estudiar gratituamente y estar a la altura muchas veces de hijos del neoliberalismo que se van a estudiar a Jaguar. Entonces empiezan este tipo de situaciones donde necesariamente tienen que cortar los presupuestos para que no tengan educación de calidad, donde no puedan competir, más allá de que puedan concurrir a la universidad pero después no tengan el nivel de competencia que tienen a lo mejor otras universidades privadas o del extranjero. Y eso los preocupa seriamente. En la universidad, hoy, gratuita que hemos tenido hasta hoy día, nuestros profesionales estaban a la altura de cualquiera. Y a eso es a ellos lo que les molesta. Entendemos, y muchos de ellos, hijos de trabajadores. Por eso es que estamos hoy en la lucha y seguramente que al correr el tiempo, ojalá uno se equivoque, pero vamos a tener que salir a defender este tipo de universidades que le han dado a nuestros hijos la posibilidad de estar a la altura de los demás.